Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se te duele Yo vengo a ofrecer mi corazón No será fácil, ya sé qué pasa No será simple como pensaba Hoy el pecho es agarrada Una cuchillada de amor Luna de los soles siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando me doy la tierra Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lanzo Y me tranquilo de espacio Y me ayudo y me alzalo Algo que alivio un poco más Cuando me doy la tierra Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando me doy la tierra Cuando me doy la tierra Yo vengo a ofrecer mi corazón Y amor de países y de esperanza Ahora brillando un huracán Amor cambiare esta nuestra casa Yo vengo a ofrecer mi corazón Que Dios que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Con tu mento y de esperanza Con tu mento y de esperanza Yo vengo a ofrecer mi corazón Gracias por ver el video.